...y el salto, Boro Paez, que entraba en esta cuarta rotación en tercera posición, también en caballo con arcos, el último hombre de este aparato. El trabajo en uno de los arcos intensivo, vaya, bueno la que acaba de hacer. Antes les hablaba de los roces, y ahí se ha quedado de rodillas, ya lleva las piernas completamente descontroladas. Tropezón grande el que acaba de hacer, el que acaba de tener, Boro Paez. Ya está, completamente ido, se acabó. Se acabó, acaba de firmar, y ahora ya prepara la salida para ya dejarlo. Qué pena. Aunque se lo toma de momento con cierto sentido el humor, pero esto ya ha sido su adiós definitivo en la lucha por las medallas. Se van ya... Fíjense, Boro Paez, precisamente 8'40", se va a la vigésimo primera posición cuando entraba en esta rotación en tercera plaza. Y si este hombre se despide... ...